Digo yo Es una buena actriz Y por gritar Quiero que sufras Lo que he sufrido por ti Y mientras tú Se lo pasas en la calle Digo yo Que con tus amigos Yo vivía Vivo llorando y besando, que no puedas seguir viviendo sin ti. Piensa tú que la pasas en la calle, dormirtiendo tengo tus amigos. Yo aquí vivo llorando y besando, que no puedas seguir viviendo sin ti. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!